Y en nuestra sesión La Cápsula Política, hoy le presentamos la llegada del exalcalde del municipio de Tame, Hernán Camacho, del Partido Liberal Colombiano, a la candidatura a la Cámara de Representantes de Luz, Estela Cuenza. Dice que el Partido Liberal Colombiano, en el departamento de Arauca, se tiene que renovar. En nuestra sesión de La Cápsula Política, a la campaña de Luz, Estela Cuenza, candidata a la Cámara de Representantes por el Partido Liberal Colombiano, llegó el exalcalde de Tame, Hernán Camacho. Este joven liberal aseguró que esta colectividad necesita un cambio. Me complace muchísimo, como liberal, hacer parte de esta iniciativa, que lidera, con el mayor honor, una mujer araucana, con un sinnúmero de capacidades que la hacen hoy abanderar este propósito. Y que usted, Luz, Estela, encontramos todas las coincidencias y las afinidades desde el Piedemonte y el Sarare, para hacer equipo y de una vez por todas oxigenar el quehacer de la política en Arauca. Creemos que desde el ideario liberal, tenemos todas las posibilidades para que usted, en el nombre de Dios, sea la próxima representante de nuestro apartamento. Qué bueno es que usted represente, como ya lo expresé anteriormente, a la mujer. Y que con esa visión de mamá, de trabajadora, de mujer raizal, demos los primeros pasos de cambio a un liberalismo que pide a gritos la oxigenación, no sólo de sus dirigentes, sino también de sus ideas, conservando, desde luego, esa ideología liberal que tanto nos identifica y que con mucho honor también nosotros nos vemos representados. En la intervención del exalcalde de Tame, Hernán Camacho, dijo que el Partido Liberal en Arauca se tiene que renovar. Pero no solamente es la renovación, es que respetamos la experiencia y el conocimiento de aquellos que han forjado partido y que han forjado posibilidades para Arauca. Qué bueno que la diputada Alexa Quirife, el diputado Carlos Hernández, Carlos Hernández, perdón, el amigo Javier Triana, como exalcalde de Cravo Norte, el profesor Ariel Pedraza, licenciado de Saravena, quien también fungió en su momento como secretario de Gobierno y al igual que nosotros, hizo parte del proceso en las precandidaturas a la Cámara. Los tres candidatos o precandidatos que por decisiones del partido quedamos excluidos de la lista, hoy estamos aquí acompañando y respaldando ciento por ciento la candidatura de la doctora Luz Estela Cuenza. Con la candidatura de Luz Estela Cuenza a la Cámara de Representantes, llegó la hora de la renovación política. Le llegó el momento de la renovación política. Permítanme insistir tanto en esto. Pero debemos ser consecuentes. La admiración, el cariño y el respeto para aquellos que le han contribuido a Arauca desde nuestro partido. Pero es bueno que la gente también se vaya empezando a identificar con nuevas caras, con nuevos liderazgos, también como anteriormente lo señalé. En buena hora, doctora, gracias por su invitación a ser parte de este equipo. Creemos que tomamos la mejor decisión. Creemos, sin duda alguna, que usted nos va a representar de una manera distinta, sin ausentismo, con amor y sentido de pertenencia por Arauca. Siendo visible, no solo en época electoral, sino también cuando corresponde en las necesidades de cada uno de los siete municipios. El grupo de políticos que se adhieren a Lujestela Cuenza coincidieron con la propuesta de esta gran mujer. Pero coincidimos en las propuestas que al final es lo que genera que el departamento avance. Algunos se caracterizan por ser el candidato de X, de Y, de Z, aquel porque tiene esto, aquel porque tiene lo otro. Nosotros queremos visibilizarnos por las propuestas, por el liderazgo. Esa función legislativa que usted tiene y también de control en el Congreso, si es de la mano de Dios y de la ciudadanía, tiene que servir para mejorar las condiciones de un Arauca que hoy navega en medio de la incompetitividad ocupando desafortunadamente los últimos puestos. Un Arauca que se evalúa por su desempeño fiscal y también naufraga. En el municipio de Tame existe un gran grupo de personas que respaldan esta nueva propuesta en Arauca. En nombre de mi familia, en nombre propio, en nombre de un puñado fundamental de tameños, le expresamos nuestro respaldo y que usted dignamente en el Congreso de la República facilite lo mejor para Arauca. Usted no es ordenadora de gasto ni ejecutora, pero los araucanos soñamos con la vía Cravo Norte de Puerto Rondón. Los araucanos soñamos con que esté interconectado esa parte de la sabana con Casanare, sobre el río Casanare ahí en Puerto Rondón. Los araucanos soñamos con que una vez por todas esa pelea que muchos han dado entre ellos Carlos Hernández de la Ruta a la Soberanía aunque ya tenga contrato suscrito y esté en el proceso de ejecución sea un hecho para conectarnos con los santanderes. que la ruta siempre soñada para llegar al interior del país por Sacama Socha también sea materializada producto de su gestión porque los recursos no los ejecuta usted. Pero no podemos ser ciegos ante tanta necesidad. Por eso su credencial debe contribuir y servir para mitigar ese tipo de necesidades. En los próximos días presentaremos otros líderes políticos del Partido Liberal colombiano que llegan a la campaña de Luisa Estela Cuenza. ¡Suscríbete al canal!